Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Para muchos esta imagen es cruel y tal vez desagradable a la vista, pero nos permitimos publicarla ante el desespero de este hombre que lleva meses buscando ayuda para su atención. Yo trabajaba en una finca, ya me picó el pito, entonces de ahí me vine para Bogotá, de Bogotá me sacaron de mi trabajo por la picadora del pito. Entonces lo que yo quiero es que, por favor, que me ayuden con las inyecciones que me mandó el médico, son 80 inyecciones. Su herida es consecuencia de la picadura de un insecto cuando realizaba labores del campo y por su condición ha perdido empleos y oportunidades laborales. La nueva EPS, ha ido allá la nueva EPS y tampoco quieren atender a uno. Entonces lo que yo quiero es que me ayuden con las inyecciones. Yo reclamo, o sea, que pongo una demanda contra la Secretaría de Salud y Defensoría del Pueblo que ha ido allá y tampoco me han podido ayudar. O sea, yo estoy preocupado por mis brazos. Allá me dicen que vaya, Defensoría del Pueblo me dicen que vaya a la Secretaría de Salud. Y ha estado allá y nada, que más hoy, que más mañana, que más hoy, que más mañana. Estuve en el batallón de aquí de Barranca Bermeja también para que me colaboraran. Estuve dos veces en el batallón y tampoco me han querido colaborar. Su difícil condición lo ha llevado a realizar sus curaciones desde sus limitaciones. Una situación lamentable que hoy muestra a un hombre triste, preocupado y desesperado por la falta de atención. Por eso pide ayuda pública para su caso. O sea, yo me la tapo para que no me vaya a caer moscas. Ya me ha sacado seis gusanos de ahí, vea. Seis gusanos. Me ha sacado ya aquí de esta herida. Eso azul es de echar al ganado. Eso es para matar gusanos. Entonces, por eso es que yo me he hecho ese líquido, para que no me vaya a caer el gusano ya. Triste que no me vaya, no sé, yo no quiero perder mi brazo. Porque si pierdo mi brazo, ¿cómo voy a poder ir a trabajar? Tengo un niño que va para seis años. ¿Cómo voy a poder yo ayudar a mi hijo? Entonces, yo lo que quiero es que me ayuden con las 80 inyecciones que me mandó el médico. Wilson Hernández ahora pide en las calles, mientras ve como su brazo empeora ante la indolencia de quienes no han prestado la necesaria atención para poder sanar.